Bien, hermosa cuerpos latinos, mami, bienvenidos a mi canal, hoy es, mira, ve, miércoles Glúteos de acero, carajo, que construyas una buena masa muscular y como siempre te digo, mami, desde la comodidad de mi casita yo lo estoy logrando, ok Para aumentar tu masa muscular, súper importante, tu plan de alimentación, la actividad física Y obviamente, la proteína para la recuperación muscular, conmigo yo te la hago llegar hasta la puerta de tu casita Pero vamos a estar utilizando un kick energético, especialmente para que le dé oxígeno a nuestro cerebro Y cuando estemos entrenando, mami, tú digas, estoy en victoria, no estoy agotada, así que vamos a arrancar de una vez Así como siempre le pedimos, oh padre, acompáñanos, porque te vamos a necesitar Hoy va a ser un día maravilloso en el nombre de Jesús, mujer, levántate con alegría, con gozo Que el Padre hoy abre los cielos de una manera sobrenatural, carajo, ya Cristo venció, eso Vamos con todo, eso, mami, vale, con todo, carajo Activada, Julio, voy con todo, Julio, con toda, mami, eso, vamos Yo les voy a compartir una foto para que ustedes vean como yo tenía ante las piernas y los glúteos Mami, a mí me habían dado tremendo planazo Yo no tenía nada, 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 nada Pero mi amor, súper importante, cuando te enfoques, hagas las cosas como es Vamos a calentar, eso, 10 segundos, vamos, 3, 2, 1, nos fuimos acá, vamos, ahí vamos, 1, eso Vamos, movemos punta de pies, 1 y 2, eso Rico, mami, métele con todo Vamos, mami, a todas mis chicas del Team Cuerpos Latino Rico, tengo una mujer juiciosa, está Paula, está Betty, mi bella Vilma, te amo, mami 10 segundos, 4, 3, 2, 1, eso, descansa, recuperas Por tanto, activa, mami 3, 2, 1, nos fuimos lados, 1, 2, 1, 2, eso 1, 2, 1, 2, eso, vamos, contrae el abdomen 1, 2, 1, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, recupero El primer ejercicio que voy a hacer para activar el glúteo, ok Voy a agarrar el palito de escoba Y voy a hacer esto nada más Vamos acá, el primero para activar el glúteo 10 segundos, colocamos tiempo Nos fuimos de una vez Temporizador en mano, mami Trabajar con temporizador es algo rico He mejorado la cara, tenía antes la cara de lechina, mami Estoy utilizando la línea skin para el cuidado del rostro Métele sin miedo Eso, 10 segundos Arrancamos de una vez, vamos fuertes Ok, nos fuimos Vamos, 4, 3 Eso, vamos, activar ese músculo Eso, siéntelo atrás Eso Eso Guarda la cabeza Ahí Eso, atrás 10 segundos Cuenta regresiva 3 2 1 Eso, descansa, recupera Ahora sí vamos con todo, mami Ok Déjenme recogerme bien el cabello Porque lo que se viene es la sudadera rico Arrancamos de una Primer ejercicio Primer ejercicio Voy a colocar Mancuerna abajo Ok Una sola pierna Flexiono Llevo atrás Y regreso Ok Voy a colocarlo un poquito más abajo para que veas como es Nos fuimos 10 segundos Arrancamos Eso 3 2 Ay, perdón Eso Nos fuimos Vamos, mira como es Ahí Flexiona Y sube Primero una pierna Eso Eso Mira, ve Atrás Regreso Ahí lo tenemos Vamos 10 segundos Eso Atrás Eso Vamos Atrás 10 segundos Eso Cuenta regresiva Eso 4 3 2 1 Descansa, recuperas Nos vamos con la otra 10 segundos 2 4 3 Talón en mancuerna Eso Atrás 1 Atrás 2 Eso 3 4 5 Eso 6 7 8 9 9 10 Vamos 1 2 3 2 Eso Descansa, recuperas Vamos Nos colocamos Liga doble Eso Abrimos Abrimos a los lados 1 Y 2 10 segundos 4 3 2 1 Nos fuimos Vamos Abre Baja Eso Bajas Eso Bajas Eso Mete 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 Liga Doble Eso 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 10 segundos 2 Cuenta Regresiva 4 3 Abre esas piernas Y baja 2 1 Descanso Recupero Recuperamos Primera vuelta Eso Colocamos Música Y reductor Mami Eso Vamos Inicio Eso Vamos Largo Eso 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 Ahí Eso Esas caderas Atrás 10 Segundos Eso Eso Descansa Recuperas Nos vamos Con la otra De una vez Nos fuimos 3 2 1 Vamos 1 Eso 2 Atrás 3 Metele peso 4 5 Eso 6 7 8 9 Eso Atrás Atrás 10 Eso 11 Cuenta Regresiva 3 2 1 Descanso Recupero Rico Mami Vamos con todo Carajo Somos los cirujanos Mami Sin bisturí Hay unos resultados Espectacular Dígame Dígame Mi amiga Mi bella Betty Mami Un abdomen Lindo y bello Mami Eso Ligas doble 10 segundos Arrancamos 3 2 Eso Vamos Nos fuimos Abro Y bajo Estire Estire Salida Eso Vamos Eso Vamos Abre Y bajas Abre Bajas Eso Rico Mami Carajo Siente Esos glúteos Siéntelos 10 segundos Eso Tres Rico Vamos Tercera Eso Atrás 10 10 segundos Eso Atrás Mira A ver Cadera Atrás Eso Atrás 5 Eso 3 2 1 Descansa Recupera Rico Carajo Con Toda 10 Segundos 2 Eso Atrás 10 Segundos 5 3 2 1 Eso Eso Entramos Liga Doble Nos fuimos De una Eso Vamos Abre Bajas Eso 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 Bajas Eso 10 10 Segundos Cuenta Regresiva Descansamos Recuperamos Entramos A la Última Rico Respira Y Continúas Eso Arrancamos 10 Segundos Eso Métale Peso Atrás 10 10 Segundos Eso 4 3 2 2 1 1 Rico Caballero Vamos con Todo Mami Vamos Vamos Última Eso Eso Segundos Eso Eso Caballero Vamos Con Liga Entramos Eso Nos fuimos Lo Y Veo eso descanso, recupero vamos vamos, el próximo agarramos silla ok como que si me fuese a sentar pero los glúteos atrás y recojo extiendo recojo le metemos peso ok métele todo el peso que puedas mientras más peso muchísimo mejor reventamos fibra muscular luego H24 mami te vas a poner poderosa rica, divina nos fuimos en 10 segundos vamos 4 3 vamos atrás subo eso como que si me fuese a sentar eso vamos ahí eso primera vuelta eso 10 segundos nos fuimos eso vamos 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 caderas atrás vamos 10 segundos 10 segundos 10 segundos mami rico sudando la gota gorda rico ya eso eso 10 segundos 10 segundos 10 segundos vamos siente los glúteos siéntelo siente los glúteos siente los glúteos y última y 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 2 eso descanso con la otra 10 segundos 3 3 bajo elevo eso eso 3 2 descanso recupero vamos para la tercera vuelta y 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 vamos y 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 descanso recupero uf seguimos avanzando y nos hidratamos eso con las mejores energías ya la vida rico mami y y y y nos vamos con el próximo y vamos a hacer una sentadilla explosiva con puntos afuera explosiva bajo profunda eso alto impacto lo hace de esa forma bajo impacto hace esto eleva talones y baja ok vamos que esta va a ser rapidita 4 eso 3 2 4 3 2 1 eso descansa recupera uf vamos puntas afuera y rebotamos hago esto 10 segundos ahí vamos me inclino adelante eso baja esos glúteos 10 segundos 3 2 eso uf 5 puntas afuera y me quedo ahí vamos me quedo 5 los glúteos 10 segundos 5 4 3 2 eso descanso recupero una vuelta más 2 1 eso vamos profundo baja eso vamos profundo miércoles miércoles vamos reboto vamos afuera mira a ver eso inclino mi pecho adelante eso para que se vea si mira ah uf pega rico vamos me quedo ahí mira mira los glúteos siéntelos vamos vamos quédate que tú puedes vamos que estoy contigo uf rico para la tercera vamos vamos mami con toda eso ahí mira eso ahí inclino mi pecho glúteos atrás más ya estamos subiendo la gota gorda rico vamos vamos reboto vamos ahí eso ahí vamos rebota eso baja vamos 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 me quedo eso descanso descansa recupera chicas chicas vamos vamos a empezar a colocar también otros otras rutinas por lo menos hoy vamos a hacer el hip stroke ok puedo hacerlo en la silla pero también tengo el mueble ok para las que están iniciando quiero que vayas desarrollándolo muy bien en este caso vamos a hacer extensión de cadera mira vez movimientos adelante y atrás te lo voy a explicar rapidito estoy en el mueble ok voy a meterle peso mi espalda mi espalda está recta ok voy a colocar las puntas de los pies afuera subo subo 1 2 3 bajo profundo 1 2 3 y sostengo ok vamos a darle con todo espero que se vea ahí igual lo voy a hacer en la silla para que puedan verlo muchísimo mejor 10 segundos espérenme por acá el tiempo arrancamos arrancamos 4 3 2 eso lo primero eso la espalda recta bajo sostengo 1 2 3 bajo suave sostengo 1 2 3 suave bajo bajo no toco el piso 1 2 3 lo tenemos eso es bajo 1 2 3 eso arriba sostén aprieta esas nalgas eso bajo arriba 1 2 3 10 segundos eso lo tenemos vamos entramos vamos a la segunda vuelta vamos a la segunda vuelta mami no tienes excusas de tu casita entrena y listo no hay nada más rico que esto 3 2 1 nos fuimos vamos arriba vamos 1 2 3 bajo eso arriba 1 2 3 suelto suave ahí ahí subo 1 2 3 suave eso vamos arriba 1 2 3 eso arriba 1 2 3 10 segundos eso arriba arriba 4 3 2 1 ahora le metemos liga ok haces presión a liga ya tú sabes mami uy qué rico mami vamos con todos carajo gloria a dios señor el padre derrama fuerza como tú no tienes idea simplemente a ver tu vocabileo señor te de mi padre dame agua de beber y el señor te da de beber y hoy es maravilloso 3 2 1 nos fuimos arriba vamos 1 2 3 suave vamos hazle presión a la liga 1 2 3 bajo suave subo 1 2 3 eso vamos 1 2 3 eso 1 2 3 10 segundos 3 2 1 descansa recuperas eso rico mami yo amo entrenar acá ustedes no se imaginan a mí yo en el gimnasio echo carro no me concentro y que no mami por eso este es mi gym mi espacio mi tiempo vamos cuarta vamos 1 2 3 eso eso arriba 1 aprieta 2 3 eso vamos arriba 1 2 3 1 2 3 10 segundos 1 2 2 1 2 3 1 2 3 uf rico siente 4 1 más 3 1 2 3 miércoles pegó demasiado descanso recupero vamos a la última la última la última 2 10 segundos, 4, 3, eso vamos, 1, 2, 1, 2, 3, pega demasiado, 1, 2, 10 segundos, 4, miércoles, miércoles, me pegó demasiado, chuleta, vamos, vamos, próximo, mami, 40 minutos sin parar, carajo, vamos, vamos, vamos a hacer una sentadilla, hacemos 2 atrás, 10 segundos, 3, suave, eso sube, eso, atrás, vamos, 1, 2, eso, tu estabilidad primero, 2, vamos, suave, baja, suave, eso, sube, suave, atrás, me inclino adelante, eso, adelante, 3, descanso, recupero, vamos, corrida, puntas afuera, vamos, puntas de pies afuera, bajo, eso, afuera, movimiento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Vamos bajo corrido Suave Diez segundos Vamos Puntas afuera Eso Eso, vamos ahí Diez segundos Cuenta regresiva Cuatro Eso Agarramos silla Rico, mami Estamos en victoria Eso Doble liga Vamos, aductores Vamos Aprieta Eso Descanso Descanso, recupero Estamos cansaditos 5, 4, 3, 2 Mami, yo estoy bañada 1, 2, 3, suelta Sostenme ahí Vamos 1, 2, 3 Ahí Vamos Eso 1, 2, 3 Eso 10 segundos Eso 1, 2, 3, 2 4, 3, 2 Eso Descansa Recuperas Tercera vuelta 10 segundos 3, 2 Nos fuimos 1, 2, 3 Suelto 1, 2, 3 Eso 1, 2, 3 1, 2 3, suelto 1, 2, 3 Suelto 3, 2, 1 Descansa Recupero Arrancamos con la última 4, 3 2 Eso Nos fuimos Vamos 1, 2 3 Suelto 1, 2 3 Suelto 1, 2 3 Suelto Eso 1, 2 3 Suelto 10 segundos 5 4 3 2 1 Eso Descansa Recupero Ya vamos a terminar Última Arrancamos de una vez con peso muerto Ok De esta forma Debajo de rodillas Y subo 10 segundos 3 Eso Flexiona 4 4 3 Ahora lo hago largo Ok Largo Y corto 4 3 2 Vamos Largo Corto Eso 4 3 4 4, 3, 2 vamos, corto eso, vamos, ya vamos a terminar 10 segundos atrás 5, 4, 3, 2, 1 descansamos, recuperamos mami, última con esta finalizamos eso mami, gloria a Dios 50 minutos sudando la gota gorda mami, mira, ve proteína nuevecita esto no puede faltar H24 para la recuperación muscular búscame en Instagram te paso la información y obviamente que tengas tu consumo aparte, el día de mañana voy a tener una clase en vivo ok, simplemente búscame al privado te paso la información y si entras al grupo donde tengo una comunidad de muchas chicas que quieren dar paso pero tienen como ese miedito ¿sabes? y como siempre les digo mi amor la mejor inversión es la que haces en ti misma más nadie te lo va a agradecer así que ando agitada ando cansada pero gloria a Dios estamos en victoria mi amor si terminaste es porque el padre te dio esa resistencia carajo 50 minutos sudando la gota gorda tiempo de victoria miércoles glúteos de acero y nos vemos mañana y vamos nos vemos en el próximo video